Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del Santo Agar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del Santo Agar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del Santo Agar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del Santo Agar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cascabel, 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 con sus motos de alegría va anunciando él.